Por el gran acompañamiento a las elecciones nacionales, el 20 de octubre nuevamente, el momento del socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, gana las elecciones. Y ganamos, como mayoría en el Senado, como prensa, como pueblo sabe muy bien, mayoría en la Cámara de Diputados, ganamos en 285 municipios de Bolivia, y lo más importante, una participación de 88% de la población en estas elecciones. Yo me acuerdo perfectamente, las elecciones pasadas, nuestro récord, no sé si es récord mundial, pero yo diría, por lo menos latinoamericano, la participación del pueblo ha sido con 92%. Escuchamos las informaciones, en algunos países solo participan menos del 50%, entonces esta es la vocación democrática del pueblo boliviano, esta es la fiesta democrática. Y desde el momento en que ganamos las elecciones, aunque la primera noche, 20 de octubre de noche, no estaba bien seguro si ganamos con más del 10% o no. Sin embargo, de mucho más antes de las elecciones, algunos políticos dijeron, si gana Evo, vamos a desconocer. Que todavía tenía planificado, y yo solo en mi comentario, por más que hubiéramos ganado con más del 50%, igual hubieran desconocido. Bueno, echaron la culpa primero al tribunal supremo electoral, y posicionaron lamentablemente ante el pueblo boliviano, llamado fraude, fraude, fraude. Pero todos participamos, los nueve candidatos, 88% de la población boliviana participa en las elecciones con los resultados. Entonces, para saber si hubo fraude o no, pues tiene que ver alguien que pueda decir si hubo o no. Pero, aunque es una decisión del pueblo y del Estado, hacer respetar los resultados del Tribunal Supremo Electoral. Y queremos decirle al pueblo boliviano mediante ustedes, también la prensa, esto es transparente. No tenemos nada que ocultar. Pese que hay resultados finales, pues dijimos que venga de donde venga, para verificar si ha habido fraude o no. Personalmente, en mi forma de ser, primero como persona, segundo como dirigente sindical, y ahora tercero como presidente y candidato. Decir al pueblo boliviano, ¿cómo yo puedo estar usando alguna institución, algún para fraude, para engañar, para mentir al pueblo boliviano? No conozco eso. ¿Puedo equivocarme? Sí. Somos seres humanos, nos equivocamos. Pero, querer montar, usar, para mentir, para engañar, solamente propagar, no entiendo perfectamente. No es parte de una cultura. Y no es una cultura del momento indígena originaria. Yo aprendí bastante de mi familia, en la Masúa, Mayú y Amageya. No aprendí eso en la escuela, de mis padres. De mis padres. Y eso está en mi mente, en mi sentimiento. Mi padre que me decía, cuando era niño, evito, si quieres ser respetado en la vida, hay que saber respetar a mayores o menores. Evito, cuando era niño, es una decoración de la familia. Si algún día te falta plata, es mejor decir, présteme, nunca robar. Si algún momento te falta plata, algún problema que se presenta. Si no puedes devaluar la plata, es mejor decir, regáleme, ayúdeme, y es más sano que robar. Y el trabajo no se imaginan ustedes. Pensar que Evo ha montado un fraude. No entiendo. El mundo no es tan chiquito. Son un pueblo pequeño en población. Si eso hubiera descontrolado en cualquier momento, si no es ahora, que a poco te vas a decir, así hayan hecho. Que lo digan técnicos o miembros del Tribunal Supremo Electoral. Siempre he pedido antes, hace tiempo atrás ya participamos en tantas elecciones nacionales. Solo queremos que se respete las normas que hagan respetar. Yo tengo muchas informaciones de cómo antes se hacía un fraude. Un miembro de las Fuerzas Armadas y de Canes del 2002, preparado para demostrar cómo usaban a ex-cortas de la zona electoral desde la residencia. Tratos de comentarles, pero no es el motivo de la conferencia de la prensa. Entonces quiero aclarar a la población, nunca. Pero sí, si dice un sector que ha habido fraude, alguien tiene que derimir, alguien tiene que esclarecer si ha habido fraude o no. Entonces hemos invitado a la Organización de Estados Americanos, acompañados con delegados de México, de Paraguay y de España, para participar. Y quiero decirles, ya llegaron algunos miembros de la OEA para empezar la verificación correspondiente, el conocido auditoría. Si no esclarecemos este tema, si alguna institución esclarece, de América, del mundo, no tenemos ningún miedo, no tengo ningún miedo, porque nunca montamos fraude. Pero alguien tiene que decir, pero decir, ya, ya no, ya no creen ni siquiera en auditoría, ni siquiera presentan pruebas de fraude y no creen en auditoría. ¿Cómo es eso? Al margen de este tema, quiero decirles, hermano de la prensa, ya empiezo hoy día el auditorío correspondiente, y me he pedido, y es nuestra obligación de todos y todos, a buscar la misma prensa, ayuden, aporten a pacificar el país. Entonces, ayuden, ayuden a buscar soluciones, y una de las soluciones es justamente esclarecer que ha habido fraude o no, y la única forma para mí, para esclarecer si hubo fraude o no, que estas instituciones internacionales, o de América, o gobiernos, ojalá puedan sumarse a Naciones Unidas, pueden esclarecer si hubo fraude o no, y los resultados, por supuesto, tienen que ser respetados. Entonces, como empieza, como empieza, ya, el auditorío correspondiente, pido, quienes están en paro y bloqueo, levantar y dar cuarto intermedio en sus movilizaciones, hasta que la OEA, el delegado de tres países, den su informe correspondiente. El paro, movilizaciones de la oposición, ya empezaron, domingo, lunes, en la mañana, sin embargo, los movimientos sociales, de cien, domingo, empezaron con sus movilizaciones. Entonces, a los movimientos sociales, me pedí, levanten su bloqueo, y armaron los que están en paro, en pequeños bloqueos, en las ciudades que levanten su paro, justamente, empezar a resolver, pacificar Bolivia, pero, además de eso, de esa manera, esperar los resultados de la auditoría correspondiente. Segundo, duele mucho que entre hermanos bolivianos estén más enfrentados. Nuevamente, quiero decir, ¿de dónde vienen? Usted sabe muy bien, el poder boliviano sabe muy bien, también el mundo sabe muy bien. He recibido muchas llamadas telefónicas del exterior, y no entiende, no entiende cómo un grupo, después de perder las elecciones, puede golpear a los hermanos, quemar las instituciones, quemar las ánforas, pedido a hermanas y hermanos, no nos enfrentemos, no nos maltratemos entre bolivianos. Nosotros, finalmente, somos una familia, que hay conocido como político. Por ahora, algunos están siendo mis opositores, después son mis compañeros del partido, o algunos eran nuestros compañeros del partido, recientemente son opositores. Es así, yo no sabía eso. Lamentablemente, algunos caudican. No, yo no conocía eso. Para que sepan, ustedes, amigos de la prensa, el pueblo boliviano, yo voy a morir antiimperialista, no porque va a estar mal económicamente, me va a pasar al otro lado, no entiendo eso. Sin embargo, ¿cómo, estando en familia, puedo golpearnos, odiarnos? Quiero pedir a algunos grupos políticos o cívicos, no instiguen al odio al racismo. No provoque la discriminación. Repito nuevamente, somos todos bolivianos y bolivianos. Seremos del campo o de la ciudad, seremos profesionales o no profesionales, seremos del occidente o del oriente, pero somos una gran familia boliviana. Y en este corto tiempo, de gestión pública, acompañándonos por el pueblo, con profesionales, instituciones, empresariales, hemos demostrado que Bolivia tiene mucho futuro. ¿Cómo eso podemos arruinar? Solamente por una cuestión de desconocer las elecciones. ¿Cómo por esa cuestión podemos empezar a agredirnos y destrozar los bienes del Estado? Y me he pedido al Ministerio Público, investiguen, caiga quien caiga, a los agresores. Lamento mucho lo que pasó el día de ayer. Y quiero saludar a nuestras instituciones cuando la policía se cuidó, porque provocaron que hayan muertos. Se cuidaron. Se opito nuevamente. Además, policías heridos, ¿qué? Que... Hermanas y hermanos movilizados. Hasta hace tres, cuatro días, que sepa, estaba repasando todos los datos que tenemos. Claro, nos quieren llevar a la confrontación, nos quieren llevar a que hay muertos heridos. Además de eso, queridos hermanos, ¿por qué este cuarto intermedio? En bloqueos y paros. Ya desde mañana empieza una fría esta religiosa. ¿Cómo con bloqueos, paros y enfrentados vamos a esperar a nuestros almas? Hay algunos que tienen que viajar de aquí, a Cochabamba, de Cochabamba, a Santa Cruz, a esperar. ¿Cómo pueden estar bloqueados? Y con paros. Pero también he recibido algunas llamadas y quejas públicas de los equipos de fútbol. Creo dos semanas sin partido de fútbol. Somos futboleros. Entienda. Y todos debemos entender que hay sobradas razones, razones para dar cuarto intermedio en nuestros bloqueos y en nuestros paros. Repito, ¿por qué? Porque ya esa institución llega a empezar a hacer auditoría para dar su informe correspondiente. Hermanas y hermanos, para terminar, por ahora serán algunos que estamos enfrentados. Nos llevan al enfrentamiento. Pero evitemos todos. Repito nuevamente, con la experiencia que tenemos, ahora están enfrentados, después ya nos saludamos, hermanas y hermanos. Somos hermanos y hermanos y tenemos la obligación de cómo pacificar el país. Mi convocatoria es paz, trabajando por justicia social y sobre todo para el desarrollo del pueblo boliviano. Muchas gracias. 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 Gracias.